¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me siento muy contento, muy feliz, porque estamos abriendo una nueva sección en el canal, como se pueden dar cuenta, este no es un video como el de los demás, pero que también va a estar muy bueno, muy interesante y sobre todo, económico, porque vamos a cocinar con solamente 100 pesitos, algo saludable, claro, y algo muy delicioso. Ya sé, ya sé que no son 100 pesos, son 200, pero no tengo cambio. ¿Qué quieres que haga? Ah, está bien. Producción, gracias. ¿Lo ves? Solo usa tu imaginación. Hoy nos vamos a ir a un supermercado, vamos a ir a Soriana, porque están los de martes y frutas y verduras. Ojo, no me está patrocinando, simplemente que pues hay que aprovechar las ofertas cuando están, ¿ok? Así que, ¡vamos allá! Vale chicos, ya conseguimos aquí permiso en Soriana para poder grabar, así que Soriana, muy bien por eso. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Así que vamos a ver qué promociones podemos encontrar. Vamos a llevarnos una cebolla, porque tengo 3 calabacitas en casa, así que aprovechando que la cebolla está a 15.80, pues vamos a aprovechar para llevarnos algunas de una vez. También vamos a aprovechar y agarrar un poco de tomate, porque vamos a hacer las calabacitas entomatadas con un poco de queso panela. Así que aprovechando que está a 14.80, vamos a aprovechar. También vamos a agarrar un poco de espinaca, porque esa nunca puede faltar en casa, ya saben, para las ensaladas. O, en este caso, para ponérselo a las calabacitas, para que queden más deli. También vamos a agarrar unos celotitos en granos ahí, para darle un toquecito más deli deli. Lo puedes agregar, lo puedes sometir. Por último, vamos a por un poco de queso, queso panela, eso lo puedes comprar aquí, lo puedes comprar en mercadito. Donde se haga más barato o donde tú quieras, sin ningún problema. Ahora sí, vámonos a casa y ya compramos todo lo que necesitamos. Creo que nos lo estamos viendo de 100 pesos, pero ahorita que lleguemos a casa, vamos a corroborar y sacar cuentas de cuánto fue lo que hemos gastado el día de hoy. Bueno, amigos, ya regresamos del supermercado. Aquí ya tengo todo lo que compré, ya lo lavé, ya lo desinfecté y el quesito panela que compramos. Ok, aquí ya tengo lo que son las espinacas. Nos gastamos más o menos los 100 pesos, de cualquier forma iré poniendo los precios de cada artículo conforme lo vayamos utilizando, ¿vale? Así que sin más que decir, vamos a cocinar. Vamos a comenzar con nuestra cebollita y también ocuparemos dos dientes de ajo. Con mucho cuidado, vamos a cortar en cuadritos pequeños y en una olla pondremos un poquito de aceite y llevaremos a sofreír la cebolla junto con el ajo. Ya que se voy a cocinar nuestra cebolla y el ajo, vamos a cortar nuestros tomates en cuadritos. Este lo cortaremos con semillas en cuadros pequeños. Lo llevaremos a nuestra olla junto con la cebolla y el ajo. Ya que agregamos el tomate, vamos a empezar y cortar nuestras calabazas. Lo puedes hacer en cuadritos del tamaño que tú prefieras. A las calabacitas vamos a cortar en las puntas y después haremos en tiras y después en cuadros pequeños. Ya que nuestro tomate se haya cocido, vamos a agregar nuestra espinaca. Revolvemos un poco. Dos minutos después agregaremos toda nuestra calabaza con mucho cuidado. También agregaremos nuestros granos de elote y vamos a sazonar con un poco de sal, pimienta negra recién molida, orégano seco y si tienes un poco de páprica. Revolvemos para integrar todos los sabores. Rápidamente vamos a cortar nuestro queso panela. Lo haremos en tiras y después en cuadritos. Lo agregaremos a nuestra olla. Revolvemos y ya que esté listo nos quedaría así. Muy bien familia, así nos quedan estas deliciosas calabacitas. Están súper deliciosas, por favor véanlas. Están extremadamente deliciosas. Un platillo muy fácil, muy saludable. Que espero que les encante y sobre todo por menos de 100 baros. Y así terminamos familia, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós. Adiós.